Bueno, vamos a ver si nos van a dejar con la nave, hoy tienes que dejar algo de ahí, tienes que dejar algo de ahí, que hay que ir, para cambiar. ¿También va a hacer unas paqueles? ¿Aquí en él? ¿Qué es eso? ¿Aquí en el agua? ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Kharabasa, Kushna! ¡Mongla, Kushna! ¡Ey! ¡Kharabasa, Kushna! ¡Ey! ¡Suspera! ¡Inigna a la frente! ¡Por favor! ¡Suspera! ¡Claro, Kharian! ¡Claro, Kharian! ¡Ah! ¡Por favor! y le pina zarabia te caí es y no y termini tu guarda ali para 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 ¡Gracias por ver el video!